Una ola de quejas fue lo que le llovió al gobernador Miguel Ángel Llunes Linares durante la entrega de refrendos, tarjetones y devolución de tarjetas bancarias por parte de los transportistas públicos, entre las que resaltan unidades piratas, corrupción de agentes de tránsito y la demora de los trámites. Las inconformidades y peticiones por parte de hombres y mujeres dedicados a trabajar en taxis, camiones como concesionarios y transportistas fueron la inseguridad, los altos costos de la gasolina, el mal trabajo en el programa de empadronamiento y el cobro de mordidas. El sistema estatal de becas contempla la entrega de al menos 60.000 apoyos a estudiantes durante la primera convocatoria del año. José Antonio Salvatori Arjona, director de la dependencia estatal, señaló que además de ser un estímulo para los estudiantes destacados, se busca evitar la deserción escolar por falta de posibilidades económicas. Es decir, el programa va enfocado a niños y jóvenes de escasos recursos, pero con ganas de seguir preparándose profesionalmente. Fueron asegurados 33 perros que se encontraban en condiciones de hacinamiento en una vivienda del centro de la ciudad de Veracruz. Luego de que dos denuncias interpuestas por los vecinos ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz por los olores fétidos y focos de infección, fue que el personal del Ayuntamiento de Veracruz procedió con el decomiso de los animales. En un área diferente de los requerimientos de su especie es donde se reubicó al hipopótamo Tyson, mismo que fue trasladado de las chuapas a la Unidad de Manejo Ambiental Citaltépetl, en Orizaba, en un operativo comandado por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. De acuerdo a la Profepa, al tratarse de una especie exótica de origen africano, su presencia en las chuapas representaba un riesgo para la población y para el ecosistema, esto de acuerdo con el artículo 27 de la Ley General de Vida Silvestre, Corporativo Imagen del Golfo.